en mi primer video es leader.io ya me puse mi nombre como lo ven y ahora voy a jugar yo soy malisimo o no lo nieguen comencé bien en realidad pero pero yo creí que iba a morir ahí pero no importa pero se me activa el turbo solo oh my god bueno ya he comido a matar espero que me debo el caso que me activan a mi canal si no digamos no van o sea ven este video no van a ver como me llamo así cosas así entonces espero que iban en el caso y ahora cuando cuando que bebe mi hermano esta loco ooo 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 que ayer ayer me la descargué y todo eso y recibí que hoy hoy iba a hacer video y lo mas seguro y lo mas seguro con mi hermano lo vamos a meter agua en la boca y y y y y o lo echamos en la cara o lo echamos en la cara y 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 pero bueno creo que hasta aquí llegará el video creo que hasta aquí llegará el video y adiós y y y